Yo voy a informaciones y asistencia turística, voy a separar la guía turística. ¿Estás contenta? Estoy bastante contenta y además yo pienso, a diferencia de lo que han comentado otros compañeros, que sí que se está enfocando correctamente hacia el trabajo y es muy práctico. Yo es que vengo de universidad, porque previamente había estudiado en cada universitario, en traducción e interpretación, y noto mucho el contraste en todos los comentarios. ¿Tú has terminado en traducción e interpretación? Exactamente, en la universidad. ¿Has buscado trabajo o directamente es que has querido ampliar tu formación con este tipo? Estuve trabajando y vi un poco por dónde quería orientarme, así que vi otros trabajos que me gustaban más, también dentro del campo de los idiomas, porque al final es en lo que me estoy moviendo. Y la opción de sería turística y el plan que me ofrecía hace su uso es... Bueno, qué bien. Esto, no sé, después a lo mejor lo podemos abordar en la mesa. O sea, esto será, algunos que terminen en la universidad y después empiezan una FP, este modelo se está dando, ¿no? O sea, es recurrente, no es algo igual. ¿Tú estás contenta, no? Yo estoy muy contenta. ¿Tú confías en el futuro? Sí. Muy bien, pues, ¿cambiarías algo de la formación? Quizás más cursos de especialización, porque noto que, igual que en la universidad, cuando salimos tenemos máster, en los ciclos superiores, cuando acabas, necesitas un poco más de comprensión, necesitas saber hacia dónde ir, y creo que todavía queda mucho trabajo por hacer en ese momento. Perfecto, muchísimas gracias Ana. Gracias.